Evangelio de hoy, jueves, 25 de noviembre de 2021 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes, los que estén en la ciudad, que se alejen de ella. Los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días. Porque vendrá una gran calamidad sobre el país, y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los paganos. Hasta que se cumple el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas en Cristo, ahora realizaremos nuestra reflexión, apoyándonos de cuatro puntos principales que se desarrollarán a continuación. En este primer punto, reflexionemos sobre la figura de Jerusalén. En el Evangelio de hoy, podemos ver cómo Jesús profetiza la destrucción de esta ciudad. Le predice un desolador futuro y se lamenta por todos sus habitantes, pues deberá sucumbir como consecuencia de sus malas acciones, de su incredulidad y soberbia. Jerusalén era la ciudad centro de la religión judía. En el templo de esta ciudad, Jesús siendo niño, fue hallado dialogando con los doctores de la ley. Años más tarde, en este mismo lugar, enseñaba la palabra de Dios a todos aquellos que asistían al templo. Finalmente, en esta ciudad, Jesús fue juzgado, condenado y conducido por sus calles, hasta el lugar donde fue crucificado. Jesús también fue sepultado en este territorio y allí mismo lo vieron resucitado al tercer día. Así como Jesús anunció la destrucción de Jerusalén, también hoy nos anuncia la destrucción del pecado que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, no nos aferremos a Él. Dejemos que sea destruida toda mala conducta, todo pensamiento maligno y todo sentimiento de odio y rechazo. Confiemos en cada una de las palabras de Jesús resucitado. Dejemos todo en sus santas manos y dispongámonos a cumplir sus enseñanzas. En este segundo punto, reflexionemos en esta acción. Jerusalén será pisoteada por los paganos. Como ya lo mencionamos, Jerusalén era el centro religioso de los judíos. Por lo tanto, esta ciudad y especialmente el templo eran sagrados para ellos. Y al sucumbir ante los ojos de todos, pudo ser percibido como una fuerte señal del cielo. Se logró constatar que cada palabra de Jesús había sido verídica. Él lo había manifestado, sabía que un día Jerusalén sería destruida. Y todo lo que consideraban sagrado, sería pisoteado por los paganos. Debemos entender que este no era el deseo de Jesús. Recordemos el celo con el cual purificó el templo y el amor con el cual les predicó a sus habitantes. Pero a pesar de todo, llegaría la mayor desgracia para aquellos que se gloriaban de la belleza material de su templo, de su ciudad y de sus fuertes murallas. Llegaría el cumplimiento de esta profecía en la devastación que trajo la primera guerra judío-romana, donde lo más sagrado para los judíos sería destrozado por aquellos hombres sin fe. Esto nos debe hacer reflexionar en la necesidad de creerle a Jesús, pues cada palabra suya se cumplirá. También es una invitación a la conversión, pues aunque nos gloriemos de aquello que es sagrado, debemos primero que todo consagrar nuestra alma a Dios, pues es la única que nuestros enemigos no pueden destruir. En este tercer punto, reflexionemos en esta afirmación de Jesús. Verán venir al Hijo del Hombre. Jesús anuncia su segunda venida en cuerpo, alma y divinidad. Ya no en la forma débil y desprotegida como en Belén, sino que descenderá de los cielos con gran autoridad y grandeza. Como el Rey que siempre ha sido, vendrá a impartir su santa justicia y depende de nosotros, de nuestras obras y de la pureza de nuestro corazón, alcanzar la gloria que nos ha prometido. Pero esto no debe ser motivo de espanto. Al contrario, debe servirnos de advertencia para que empecemos a crecer como católicos, para que estemos prestos a sus señales y que en lugar de preocuparnos, anhelemos su llegada. ¿Por qué será que nos cuesta alegrarnos cuando nos hablan de su venida? Si a diario le manifestamos nuestro amor, ¿por qué no desear su visita? ¿Será porque no estamos lo suficientemente preparados para recibirlo? Asimismo nos sucede en la actualidad. Queremos mucho a alguien, pero nos da miedo que nos visite de improviso. Nos aterra no tener nuestra casa bonita y limpia, o no tener los alimentos adecuados para ofrecerle. Nos preocupamos tanto por las cosas materiales, que a la final preferimos que no vengan. Esto nos pasa porque no siempre mantenemos nuestras cosas en orden. No siempre hacemos las cosas correctas, no nos confesamos con regularidad y no realizamos obras de misericordia. Algunos días estamos juiciosos, dando testimonio de Cristo, pero otros lo olvidamos y nos comportamos de mala manera. Debemos ser constantes en las cosas de Dios. Mantengámonos siempre preparados para su visita. En este cuarto punto, reflexionemos en esta afirmación de Jesús. Jesús, levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Jesús les habla a sus discípulos de una serie de sucesos y señales celestiales. Y les dice que deben estar prestos, porque esto indica que ha llegado el momento de la gran liberación. Esto significa que a pesar de lo terrible de los signos, la promesa final es esperanzadora. Porque llegado el momento, obtendremos la paz que tanto deseamos. Seremos libres de todo aquello que nos ha reprimido y nos ha hecho sufrir. Aunque estemos viviendo momentos de crisis, todo esto nos debe convertir en católicos más fervorosos. Por lo tanto, no vivamos ansiosos y deprimidos por las dificultades. Al contrario, levantemos nuestra cabeza y reconozcamos a Cristo como aquel que nos anima a continuar por su camino. Veamos estas crisis como una oportunidad para purgar nuestros pecados. Y de esta forma, no las enfrentaremos con desolación, sino con gozo, ofreciéndolas como expiación de nuestras culpas y con la esperanza de ser salvados. Como verdaderos discípulos de Jesús, pongámonos felices de escucharlo decir que se acerca la hora de nuestra liberación. Pues no puede haber nada mejor que encontrarnos con Él en su reino, obtener el descanso y la dicha de ser parte de los hijos de Dios. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, cuestionemos nuestro proceso de conversión a la luz de la palabra meditada. ¿Me causa miedo los anuncios proféticos de Jesús? ¿A diario me esfuerzo preparándome para la llegada de Jesús? ¿Creo firmemente que seré liberado por Cristo? Oremos. Amado Jesús, te pedimos perdón por nuestra falta de fe, de amor y de caridad. Perdona nuestra lentitud al comprender y proclamar tu evangelio. Te imploramos que ilumine nuestros sentidos para que todo cuanto hagamos y digamos sea para glorificarte. Que cada día que pase, sea una oportunidad para enderezar nuestro camino. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.